Cuando tu tato y una corona, con tu perro embarañado, queriendo en contra Pero no sonrisos y mucho menos de oro Oye, de verdad, mil disculpas, venimos, o vengo, por lo menos yo Vean en la cara, Cristian Miranda, qué barbaridad Estoy insolado, ya platicábamos la semana pasada que fue fiestas de carnaval, que no habíamos dormido mucho Ahorita pareciera que no hemos dormido, aunque hemos descansado más Pero la temperatura, y deja tú la temperatura a lo mejor que podemos sentir El quemar del sol es increíble, siento que no puedo abrir los ojos Siento que traigo toda la cara tostada, es muy incómodo Oye, definitivamente los calores nuevamente se dejan sentir aquí en la ciudad de Tuxepet, Oaxaca Ayer, bueno, también el calor era insoportable Creo que el día de hoy es un poquito más, si no mal recuerdo Entonces, la recomendación de siempre, por supuesto, cuidar a los pequeños A las personas de la tercera edad, mantenerlos bien, bien hidratados Porque, bueno, siempre son como que los más propensos a sufrir algún desgaste O algún cambio en su salud, ¿no? Así es, pero por lo pronto vamos a invitarlos para que se queden con nosotros hasta las 6 de la tarde Iniciamos para Andoreja, tenemos mucha información Regalos, invitados, hay de todo un poco el día Recomendación también Ah, caray, bueno, todo un poquito, teléfonos aparecen en nuestros momentos en su pantalla Para que los anote, participe con nosotros, anótelo bien Porque luego, oye, no me entra la llamada Y ahora sí que tienes mal anotado el número Oye, sí, efectivamente Anota bien el número 287-140-7903 Recuerda que a través de ese número Nos pueden enviar un WhatsApp Y por supuesto, a lo mejor si estás cumpliendo años O alguien está de manteles largos Pues puedes hacerle llegar la felicitación A través de esta vía de comunicación Oye, fíjate que más adelante vamos a presentarles Como cada miércoles, la cápsula de Verónica Valis Innovando y Diseñando Vamos a ver qué ocurrencias tienen el día de hoy 100% materiales reciclados Vamos a ver con qué nos sorprende Oye, pues rápidamente vamos a entrar A decir qué va a haber de información en esta rica tarde Porque bueno, comentarte, Cristian Miranda Que el colegio Gendaviani, el día de ayer Bueno, realizó lo que es una muestra gastronómica Por supuesto, el jefe de la zona escolar número 2 Estuvo presente junto con otras personas Estos chavos, bueno, de nivel secundario Se dieron a la tarea durante un mes De estar investigando precisamente sobre algunos platillos Y después poder exponerlos Entonces, de eso vamos a estar hablando en un momentito más Pero también comentarte que la Biblioteca Municipal La que se encuentra en el Parque Miguel Hidalgo Bueno, pues cumple ya 30 años de servicio aquí en la ciudad Oye, increíble, ¿quién no ha visitado la Biblioteca Municipal? Quien no ha ido a hacer sus tareas Quien no ha acudido a alguno de los cursos Muy tradicionales en verano y todo esto Un espacio muy importante, cumple 30 años Esperemos que no sean los únicos 30 años Sino que siga y se enriquezca un poquito más también de información Y además también, Julián, como parte de lo que tenemos preparado Para todos ustedes Se realizó ya el Reto Emprendedor 2016 Vamos a ver las imágenes de lo que aconteció Durante este reto Bueno, también para todas las personas Bueno, sobre todo los chavos Y por qué no, a lo mejor en una de esas Algunas de las mujeres están interesadas a lo mejor En ingresar en un equipo de béisbol E incursionar ya en el ámbito profesional Decirles que este próximo viernes Se estarán llevando a cabo historias Aquí en la ciudad de Tuxepet, Oaxaca En un momentito más La información se la vamos a estar comentando también Oye, viene con nosotros el buen amigo Jesús Dharma Va a estar platicándonos acerca del próximo aniversario De Colectivo Volumen 7 Si ustedes no han escuchado acerca de esto No han visto los videos mediante YouTube Vamos a invitarlos para que se queden con nosotros Y conozcan un poquito más Colectivo Volumen 7 Esta de aniversario Oye, y en más información Fíjate que el día de hoy Avi Quintana y por supuesto sus servidores Estuvimos presentes en AUGM Donde, bueno, se llevó a cabo Lo que fue una ceremonia de titulación De la licenciatura en pedagogía Y eso corrió a cargo, bueno, de la señorita Sveidi Lisette Pérez Arano Quien, bueno, ya es titulada oficialmente Estuvimos presentes, por supuesto, también Su familia y amigos acompañándola Pues como ella lo mencionó En este momento tan, pero tan importante, Cris Bueno, señores, es parte de lo que tenemos para todos ustedes Regalos, cortesía de nuestros patrocinadores El día de hoy, muy importante Paren bien la oreja Porque después de la información Vienen los regalos Oye, vamos a arrancar ya de lleno La información que tenemos en esta tarde Te parece, es miércoles, mitad de semana Y la recomendación ahorita en este instante Es de que no se despegue de su televisor Porque, bueno, les quiero comentar Que el Colegio Guendabiani Realizó lo que fue la muestra gastronómica Y bueno, vamos a ver Qué información nos tienen al respecto Por tercer año consecutivo Los alumnos de nivel secundaria Del Colegio Guendabiani Pertenecientes a la zona escolar número 12 Realizaron una muestra gastronómica Donde a través de diferentes épocas históricas De México Deleitaron a personas que se dieron cita En esta institución educativa La finalidad de esta muestra Es que los alumnos conozcan sus raíces Por medio de la investigación culinaria Cabe mencionar que para poder llevar a cabo su trabajo Los alumnos de los tres grados Se preparan con un mes de anticipación Pidiendo ayuda a chef reconocidos de la ciudad Y a sus propias familias Previo a ser presentada dicha actividad Los estudiantes exponen primero sus proyectos Ante el docente para poder ser evaluado Dentro de los platillos típicos que destacaron son Machuco de plátano Buñuelos Sopa paisana Bistec de cerdo en adobo Carne de borrego al hoyo Esquite rojo El tradicional popo Chocolate Mojarras fritas Mojarras asadas Camarón seco a la crema Frijol de olla Con epazote Caldo blanco de pollo Puerco en adobo Mole en adobo Y dulce de papaya Entre otros platillos más Los invitados de honor Que asistieron a probar Los diferentes platillos Que presentaron los alumnos Fue el supervisor de la zona escolar número 12 El doctor Carlos Enrique Montero Hernández La ingeniero Josefina Hernández Titular de culturas populares Así como la profesora Amalia Aguirre Titular de la mesa técnica regional Para Parando Oreja Julián Zambrano Bueno pues esto fue parte De lo que se vivió El día de ayer En este colegio Donde bueno Te comentaba Cristian Miranda Que el jefe De la zona escolar número 12 Se dio cita Pues en esta muestra gastronómica Nos comentaban Algunos padres de familia De que bueno Los chavos Se prepararon Con un mes De anticipación Porque antes De llevar a cabo Este proyecto De presentarlo Más bien el día de ayer El maestro Evaluó lo que fue El procedimiento Es decir Los alumnos Tenían que investigar Las recetas De los platillos Más tradicionales Que se dan aquí En la ciudad de Tuxtepec Para después Poderlos llevar a cabo Oye muy importante Digo aparte de conocer Un poquito más De la gastronomía Y la cultura De la región De la cuenca Del Papaloapán ¿Por qué no? Digo el día de mañana Siempre estamos acostumbrados A lo mejor Que en educación básica Nos ponen A hacer deportes A hacer artes El baile A lo mejor pintura Pero son muy contadas Las veces En las que nos metemos A la cocina A lo mejor A hacer algo Algún postre O algo Y a lo mejor Desde pequeños Podemos despertar En aquellos A quienes les va a gustar En un futuro Todo esto De la gastronomía La cocina Y pueden llegar A ser unos reconocidos Chefs tal vez Desde pequeños Incentivarlos Y mostrarles ¿Sabes qué? Se hace esto Se hace el otro Las recetas son así Podemos utilizar esto Que agarren el amor Y que lo hagan con pasión A lo largo de toda su vida Oye no Y déjate de eso No sabemos Qué vaya a suceder Más adelante Digo a lo mejor De las personas O de los alumnos Que están ahorita En lo que viene siendo En el nivel secundaria A lo mejor Y más adelante Deciden y optan Por estudiar Lo que es la carrera De gastronomía Está pues muy de moda Este programa Muy famoso Que es el Master Chef Yo creo que para muchos Así como que ha sido Un poco de inspiración Y esta carrera Quieras o no Como que ha estado Pues agarrando Un poquito más de auge Pero Quién sabe Qué vaya a pasar Muy importante Hay que checar Todas las actividades En esta ocasión Se está haciendo Con gastronomía Muy importante Porque también Aunado a todo esto Conocen Acerca de la cultura De la zona En la que nos encontramos ¿Por qué no más adelante Otras actividades Y así poder Incentivarlas Y meterlas Poquito a poquito Dentro de la programación Escola Oye enhorabuena Por supuesto Para los alumnos De nivel secundaria Porque esta Es una manera Quieras o no De implementar E ir conociendo Costumbres Tradiciones En cuanto también Gastronomía se refiere Y muchísimas cosas más Así es que bueno Ahí está la información Bueno señores Y dándole la vuelta Un poquito a la página Vamos a ver La siguiente nota Acerca del aniversario De la biblioteca municipal De aquí De tuxtepec Este martes Autoridades municipales Y escritores tuxtepecanos Conmemoraron Los 30 años De la fundación De la biblioteca municipal Este 32 Que se encuentra ubicada En el parque hidalgo De esta ciudad Con anécdotas Compartidas por parte Del cronista Antonio Avila Galán Sobre cómo fue fundada Esta biblioteca Se recordó A los ex bibliotecarios Y personas Que en su momento Formaron parte De este espacio De lectura Durante este evento Se compartió Un álbum de fotografías Donde se podía observar Las diferentes actividades Que se realizaban En años anteriores Como círculos de lectura Talleres de manualidades Concursos de poesía Y sobre todo Imágenes De cómo niños Jóvenes y adultos Acudían a realizar Investigaciones A esta biblioteca municipal Así también Presentaron libros De escritores tuxtepecanos Que han donado Sus obras A este espacio cultural Como La lluvia desencadenada La fiesta bravulló Sueños del recuerdo Recuerdos y desmemoria El que lo baje sube Los decires de la casa La hacienda feudal Entre muchos más Antonio Avila Galán Señaló que lamentablemente Dentro de la ciudad Las bibliotecas Son cada vez menos visitadas Ya que la tecnología Ha hecho que las nuevas generaciones Tengan más accesible La información Y esto ha ocasionado Que el niño o joven Tenga menos interés Por acudir A un espacio de lectura Con información De Aviquintana Informó para Parando Oreja Julián Zambrano Oye Julián Muy importante Lo que mencionamos Dentro de la nota Dentro de la información Digo Estamos celebrando Ya 30 años De una biblioteca Que hace Yo creo que Hablamos de unos 5 8 años Atrás Era el espacio Destinado Para que los chicos Pudieran Realizar sus investigaciones Realizar tareas Juntarse para los Trabajos en equipo Veíamos una biblioteca Municipal Completamente llena Tenías que hacer Fila Muchas veces Para ocupar un espacio Dentro de ella Había muchos préstamos A domicilio En el caso De los libros Se realizaban Círculos de lectura Había talleres De manualidades Y en estos momentos Vemos una biblioteca Municipal Para empezar Que ya la cambiaron Desde domicilio A lo mejor La encontramos Todos Nos ubicamos A lo mejor Hace un Poco de tiempo Hace algunos años Ya En las instalaciones Del palacio municipal Ahora la encontramos Alrededor del parque La Piragua El parque Miguel Hidalgo Y en contexto La cambian de lugar Pero ¿Por qué? Porque también Ha bajado mucho El nivel de usuarios Ya me ha tocado Darme una que otra Vueltecita por la biblioteca Para entrevistas O para alguna Pequeña consulta Y hay una persona Y la mayoría De las veces No hay ninguna Entonces Si es parte De la tecnología La que de plano Ha venido a quitar La solvencia De la biblioteca Oye es que Perdón Cristian Lo comentábamos Creo si no mal Recuerdo el lunes Y en semanas anteriores También Desafortunadamente Y efectivamente También como tú lo dices La tecnología Ha venido Pues prácticamente A usurpar Pues este lugar Este espacio Que para muchos En su momento Fue a lo mejor Algo tedioso Por así decirse Porque era cosa De estar buscando Como siempre Lo hemos estado Mencionando Por la ficha bibliográfica Y viene cierto También lo que tú dices Que anteriormente Los préstamos a domicilio Se realizaban Dentro de la biblioteca Municipal Y me tocó Inclusive a mí Ver en esos tiempos Que había personas Que se peleaban A lo mejor Por encontrar tal libro Y vaya Tenían que esperar A lo mejor Determinados días El lapso que era El préstamo del libro Para que la siguiente persona Lo pudiera adquirir Y llevárselo a su casa Bueno es parte De lo que nos trae La tecnología Muchos beneficios También un poquito De contradicciones Tal es el caso De lo que están viviendo Por ahí A lo mejor En la biblioteca escolar Que de plano La mayoría de las veces Está completamente vacía Pero bueno Ojalá se puedan retomar Algunos eventos Algunos talleres Algo para que Motiva a la gente Para regresar Y consultar libros Digo Dedicarle por lo menos 20 minutos diarios A la lectura No le hace daño a nadie No pues definitivamente No pero bueno Desgraciadamente Pues ya el ámbito De la lectura De muchas personas No se lleva a cabo Como realmente Se hacía anteriormente No pero Ya va a depender Prácticamente de nosotros Qué tanto queramos Fomentar Lo que es el ámbito De la lectura O qué tanto Quieran inculcarle También a los hijos A las futuras generaciones El poder Por lo menos Leer un libro Y saber Por supuesto De qué trata Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Un llamado a las autoridades Únicamente a los encargados A lo mejor Actividades Siempre es muy importante Incentivar con actividades Porque si dejamos A la biblioteca ahí Y si a ver Y con suerte Se para a alguien No vamos a lograr nada Pero sí Un pequeño círculo de lectura Talleres A lo mejor A los escritores Tuxopecanos Hacerles la invitación Para que presenten En las instalaciones Sus libros Muchas veces Ocupan El parque Juárez Que también es muy válido Algunos espacios Culturales Dentro de la ciudad Pero por qué no Estamos hablando De libros Estamos hablando De lectura Siempre que vayan A lanzar alguna publicación Que la presenten En la biblioteca municipal Y a partir de ahí Incluso Que dejen el libro Digo Los libros De los escritores Tuxopecanos No los vamos a poder Encontrar en internet Ni en ningún otro sitio Más que de forma física En la biblioteca municipal Efectivamente Pero bueno señores Vamos a pasar Por supuesto A más información Y es que Fíjense que Bueno Hace unos días Llegó a cabo Lo que fue El reto juvenil Emprende Oaxaca 2016 Rafa Cobos Por supuesto Nos tiene la información Hola amigos Bienvenidos a esta cápsula Mi nombre es Rafa Y hoy hablaremos Sobre lo que aconteció El día 8, 9 y 10 de abril De este año Pero antes Chequemos esto Sabías que A pesar del desempleo Y la crisis financiera De nuestro país Los mexicanos No nos estamos quedando Con los brazos cruzados Y es que Debido a esto No nos queda más Que emprender Y si No es nada fácil Pero según un estudio Realizado en 24 países Hasta el año pasado México Es el segundo país Con mayor potencial Para emprender Así que es el momento Ideal para buscar Que podríamos emprender O si lo tuyo Es buscar trabajo Recordemos la desalentadora Cifra de que Solo un 30% De los jóvenes Profesionistas Logran vincularse A un trabajo fijo Debido a esto Para fomentar El emprendimiento En nosotros los jóvenes El pasado 8, 9 y 10 De este mes Aquí en Tuxtepec Se realizó El reto juvenil Emprende Oaxaca 2016 Que mediante una metodología Especializada para jóvenes Se fomentó la cultura Del emprendimiento Y esto gracias A instituciones Como Incubase La Secretaría de Economía El INADEM Y otras instituciones más En este taller Asistieron chavos y chavas De preparatorias Y tecnológicos De la región Participando con Diferentes proyectos En donde la elaboración De prendas artesanales Y la de un pesticida orgánico Ocuparon el segundo lugar Siendo el ganador Los chavos del tecnológico De Tuxtepec Que participaron Con una empresa Para el desarrollo De aplicaciones móviles Nosotros somos estudiantes Del Instituto Tecnológico De Tuxtepec Unos en ingeniería En sistemas computacionales Y otros en gestión empresarial Y en conjunto Todos conformamos Lo que es el equipo De Samtec Nosotros actualmente Ahorita ganamos El concurso De reto juvenil Y pues fuimos El primer lugar Y la aplicación Constró en la presentación De unos productos Que ya teníamos De aplicaciones Para la ciudad Y otros proyectos Que teníamos a futuro Bueno en este concurso También este Presentamos Fue la propuesta Que tuvimos Para nuestra empresa Este En la cual pudimos Ver este Los gastos iniciales Que podíamos tener Y también La utilidad Que dicha empresa Nos podría dejar Ocupamos un modelo De negocio Este plan de marketing Y análisis de finanzas Para poder concretar Este El proyecto Damos la La convocatoria A todos los jóvenes Que quieran emprender Una empresa Que hay muchos recursos Allá afuera Que pueden tomar Nosotros Afortunadamente Hoy conseguimos el nuestro Y vamos a empezar Nuestra empresa Tú igual puedes hacer Ahora que sabes De la cultura Del emprendimiento ¿Tú qué opinas? Nos vemos En la próxima Oye pues ahí está Esa información Que nos tuvo Por supuesto Rafa Cobos Y nada más Anexarle A Cristian Miranda Como dato Adicional Bueno los chavos Que vimos hace un momento En pantalla Fueron los que ganaron Este proyecto Cabe mencionar Que su proyecto Vaya Se basó En desarrollar Aplicaciones Para servicios Y comercios Y bueno El premio Fue de 50 mil pesos El segundo lugar Lo obtuvieron Unas chicas Ellas presentaron El proyecto De manufactura Y venta de ropa Tradicional Y bueno Otro equipo Por supuesto Presentó El proyecto De pesticida Orgánico A base de ajo Bueno muy importante Y digo Julián Muchas veces Nos quejamos A lo mejor De que No hay oportunidades De trabajo Que vamos a pedir Empleo A las Empresas Y como somos jóvenes Y no tenemos experiencia Muchos acaban de salir De la carrera Y no nos abren Las puertas Entonces Que tenemos que hacer Crear nuestras oportunidades No porque ya me cerraron Puertas En cuatro empresas Voy a quedarme No pues ya Voy a ser nini Nadie me quiso Pues me quedo Que me mantenga el gobierno Dijeron por ahí Creo que ese es el El peor error De muchos jóvenes El decir Voy a intentarlo Lo voy a hacer Pero de repente Cuando te dicen Sabes que Ahorita no Muchísimas gracias Ahorita no De repente quieras o no Como que eso si te pega Y te da pues bien gacho Te da el bajón horrible Y que es lo que pasa Bueno pues a lo mejor A muchos jóvenes Los viene a desanimar Completamente Entonces Es cuando dicen Bueno pues para que Le sigo intentando Si ya me dijeron La primera vez No Ahora que tienen que hacer Muy importante Emprender Es la herramienta De verdad De mañana No hay como tener Tu propio negocio Julián Zambrano Así sea De venta de chicles Y digo Pueden empezar A lo mejor Desde una pequeña inversión Te compras 100 pesos de chicles Y al final Sacas 120 pesos Los vuelves a invertir Los 120 Ganas 150 Y así va sumando Poquito a poquito Digo estamos hablando En el peor de los casos ¿No? A lo mejor ya personas Con título universitario Que están más preparadas Para el ambiente laboral Dígase comunicación Licenciados en derecho Administradores Una pequeña empresa No importa el giro comercial Que sea Poquito a poquito Y pueden llegar A hacer grandes cosas Oye pues Enhorabuena Para estos chicos Que ganaron el primer lugar Muy bien merecido Y por supuesto Imagínate Quien no iba a querer Pues de premio Esa cantidad Que bueno Ellos ya van a saber En que lo van a poder Invertir Ahí está la información Vamos a pausa comercial Y regresamos con más ¡Gracias! 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 Hablar de salud Es hablar de su vida Es por eso que el Centro De Especialidades Médicas Fentanes Tiene los mejores especialistas Para su mejor atención Ultrasonidos Rayos X Ginecología Control de embarazo Traumatología Pediatría Cirugía general Psicología Servicio las 24 horas Contamos con servicio De ambulancia Con la más alta tecnología Somos los más baratos En la región Teléfonos 875-77-48 Y 877-97-11 Avenida Reforma 493 Colonia Lapiragua En Tuxtepec, Oaxaca La más alta calidad Al mejor precio Centro de Especialidades Médicas Fentanes Bueno señores Nosotros ya estamos de regreso Y a continuación Te voy a presentar La recomendación Que corre a cargo Por supuesto De pastelería La Carlota Y atención Porque al regreso De la recomendación Te voy a decir Por supuesto Cuál va a ser O más bien Te voy a realizar La pregunta Para que pares bien Oreja Durante estos minutos Y cheques Por supuesto La información Que te tengo Porque tenemos Regalos para esta tarde Amigos Separando Oreja Me encuentro En una recomendación más Y el día de hoy Bueno pues te voy a recomendar Pastelería La Carlota Por supuesto La mejor pastelería De la cuenca Del Papaloapan Quieres saber Que hay detrás De todo ello Te invito Para que no te despegues De tu televisor Así es que acompáñame A ver que hay detrás De todo ello Bueno amigos Separando Oreja Yo ya me encuentro Al interior De Pastelería La Carlota Porque hablar De excelencia Calidad Y por supuesto Buen servicio Solamente ellos Se lo pueden ofrecer Imagínate disfrutar De unos riquísimos Gaznates A lo mejor De un arroz con leche Un riquísimo pastel Un cheesecake En fin Tenemos una amplia variedad De muchísimos postres Y por supuesto De muchísimos pasteles Pero antes que nada Darle la bienvenida A los micrófonos Y por supuesto A la cámara De parando oreja A una de las responsables Por supuesto De que muchas familias Tuxtepecanas Y de municipios Aledaños Pues prueben Estas ricuras Por supuesto Que vienen a ofrecerles A todos ustedes Y estoy hablando De Doña Mati Doña Mati Buenas tardes Bienvenida Hola Buenas tardes Y bienvenidos También a esta A su pastelería Doña Mati Comentarnos Por qué Pastelería La Carlota Es la mejor De la cuenca Del Papaloapa Tenemos mucha competencia Pero somos los mejores En cuanto a calidad Del producto Que nosotros ofrecemos ¿Cuántos años Ya llevan aquí En el mercado De estar ofreciendo Pues estos riquísimos productos? Nosotros llevamos Once años Ya En este En este giro Gracias a Dios Doña Mati Para todas las personas Que nos están viendo En este preciso momento A través del canal 38 Y por supuesto Hasta donde llega Nuestra señal Quienes Nos están viendo A través de Valle Nacional Loma Bonita Josazueta Playa Vicente Y por supuesto También a quienes Nos están viendo A través de la página www.tvus.tv Comentarles Cuáles son Pues esos riquísimos Productos Que ustedes Están ofreciendo Bueno Nosotros le ofrecemos Al público En general Diariamente Pasteles De tres leches Sabor moca Con relleno De galleta Oreo También tenemos Pasteles de tres leches Sabor vainilla Con relleno De fresas con crema También le ofrecemos Una variedad Extensa De postres Como cheesecake O pastel de queso Flan napolitano Chocoflan Pay de queso Tartas Carlotas Flanes Gelatinas Que vendría siendo Como que lo más comercial No digo Para todas las personas Que también A lo mejor Se han de estar preguntando En este momento Bueno pues a mí A lo mejor Se me antoja Un pastel de queso Estos Lo manejan Sobre pedido O que es lo que hay que hacer Todos los días Tenemos Tratamos de tener Todos los días Estos postres Y pasteles A la venta Del público Y también Si quieren Pueden venir a hacer Su apartado Un día antes O llamarnos Por este Un mensajito Por Facebook O por el WhatsApp Doña Mati Por ejemplo Si a lo mejor Yo voy a tener Alguna fiesta Y estoy pensando En mandar a hacer Mi pastel con ustedes Pero resulta Que a mí Se me pega A lo mejor Pues una idea loca De que yo quiero Mi pastel De determinada figura O de determinada forma Ustedes me lo pueden hacer Claro que sí Aquí el cliente Viene con la idea Y nosotros Se la plasmamos Sobre el pastel Ahorita lo que tenemos De moda Son las obleas Comestibles El personaje Que el cliente Guste Ese personaje Se le elabora Este En el pastel Ya sea Los colores Que el cliente Guste Como él Traiga la idea Se le hace Aquí en la pastelería Nos comentaba También hace un rato Fuera de cámaras Respecto a que es La Carlota Viene siendo la primera Y única pastelería Que viene a trabajar Lo que es La impresión de fotos Para colocarlas Sobre el pastel Así es Este Ahorita Y gracias a Dios Nos está funcionando Muchísimo Este Pueden traer La foto De la mamá El papá El hijo El hermano La novia El esposo La foto Del cumpleañero Y ya se le plasma Sobre el pastel También Sobre una oblea Comestible Sobre todo Déjenme comentarles Los precios Son completamente Accesibles Y cuando hablamos De que son Precios Accesibles No quiere decir De que nosotros O aquí en la pastelería La Carlota Le van a ofrecer Pues un servicio De mala calidad O que en su defecto A lo mejor Alguno de sus productos Vaya a salir malo Es decir Todos los productos Están 100% garantizados Porque tienen La higiene Que eso es algo Pues que aquí cuidan demasiado Así es Diario Tenemos ya un estimado De lo que se vende Tanto en esta pastelería Como en las dos sucursales Y diario Se elaboran los pasteles Igualmente Diario Se hacen los postres Y todo lo demás Ahora Por si fuera poco Déjenme decirles Que bueno Pastelería La Carlota Se preocupa también Por la economía De todas las familias Anteriormente manejaban Los miércoles De promoción Pues ahora me están comentando Que ya lo aplican De lunes a domingo Doña Mati ¿Por qué tomar esa decisión? Por lo mismo Porque los clientes Nos decían Pero ¿Por qué nada más Los miércoles? ¿O por qué nada más Los martes A los estudiantes? Entonces nosotros decidimos Que para no Caer en controversia En ese aspecto Sea de lunes a domingo La El 10% de descuento En pasteles Desde 180 Que es el de un cuarto Perfecto Perfecto Bueno pues déjenme comentarles Que nosotros estamos Observando Una gran variedad De postres Por supuesto De dulces Les vuelvo a repetir Lo que son Los gaznates Las cocadas Las empanaditas De piña Las masa finas Los budines El riquísimo Dulce de leche Por supuesto También cuentan Con rebanadas De pa y de queso Flan napolitano Tartas de zarzamora Y mucha Mucha Más variedad Doña Mati El horario de servicio Que ustedes están ofreciendo De lunes a sábado Tenemos el horario De 8 de la mañana A 9 de la noche Y los domingos De 8 de la mañana A 5 de la tarde También contamos Con servicio a domicilio De lunes a viernes En el primer cuadro Del centro Y también En las colonias Ya sábado y domingo También tenemos El servicio a domicilio Pero lo tenemos Ya este De acuerdo a los Apartados Que tengamos De los clientes Bueno señores ¿Dónde estamos ubicados? Eso es algo muy importante Porque yo sé que usted Lo que está viendo en pantalla Ya se le está antojando Nosotros ahorita Estamos ubicados En lo que es La avenida 5 de mayo Número 1259 Si no mal recuerdo Aquí es donde está Por supuesto La matriz Pero también tenemos Dos sucursales Doña Mati Así es La primer sucursal La tenemos En la avenida Libertad Entre Morelos Y Aldama Y la segunda sucursal La tenemos En la avenida 20 de noviembre Frente al mercado Flores Magón Bueno pues ahí tienen Tres opciones Para quienes a lo mejor Les quede cerca Lo que es la avenida 5 de mayo Para quienes se estén Transitando la avenida Libertad O quienes anden Sobre la avenida 20 de noviembre Bueno pues tienen opciones Para poder adquirir sus productos Poderlos disfrutar Porque no hay pretextos Doña Mati Lo último que le quiere decir Por supuesto A todas las personas Que nos están viendo Bueno Que vengan a comprarnos Que vengan a probar Nuestros productos Las personas que no Este Han tenido la oportunidad De degustar algún pastel O postre de la Carlota Los invitamos Para que vengan En los horarios Antes mencionados Bueno señores Y de esa manera Yo voy a mandar Al estudio Pero antes decirle Que Pastelería La Carlota Por supuesto Es patrocinador De Parando Orejas Y es que Lo que tienen Lo que tienen que hacer Más bien dicho Es ver el programa Lunes, miércoles y viernes De 5 a 6 de la tarde Porque durante los tres programas Vamos a estar regalando Un riquísimo pastel Ustedes por supuesto Deberán contestar Una sencilla pregunta Y automáticamente Les vamos a dar el vale Para que lo vengan A cambiar aquí Con los buenos amigos De Pastelería La Carlota Yo regreso al estudio Ya escuchó La recomendación De esta tarde De este rico miércoles Pastelería La Carlota Por supuesto Ofreciéndoles Riquísimos pasteles De diferentes tamaños De tres leches De mantequilla De fondant Y una extensa variedad De postres Que sinceramente Cristian Miranda Estábamos ahí Dentro de la pastelería Y como que se antojaba A lo mejor Probar alguno De estos riquísimos Postres Que ellos están ofreciendo Oye Julián A mí ya me dijeron Que Julián Ya mandó A hacer su oblea Impresa Acompañado De un rico pastel Parando oreja El logo Y todo Aquí viene acá ¿Es cierto o es falso? No es falso Pero sabes que Vamos a hablar con Doña Matt Y con Nilde Que le mandamos un saludo Porque nos están viendo En ese momento Para que nos haga A lo mejor un pastel Un poquito más grandecito Y que salga impreso El logo de parando oreja Y lo vamos a estar ganando Y tu foto La foto de los tres A mí me gustaría ver Que el pastel Tenga tu foto Y que el público Quien se lo pueda ganar Que nos manden Aparte que no va a caber Que nos manden El momento exacto Donde le están partiendo La cara A Julián ¿Tú quieres que me la partan? Literalmente Partiéndole la cara A Julián Sería muy interesante Ah mira que cosa Bueno señores El teléfono está apareciendo En estos momentos En pantalla Anótalo bien La pregunta es fácil Y muy sencilla La primera persona Que nos mande la respuesta Va a ser La afortunada ganadora Que si ya uno conoce Que lo dudo mucho Si ya uno conoce El exquisito sabor De pastelería La Carlota Va a tener la oportunidad De degustar Un riquísimo pastel La pregunta es muy sencilla Menciónenos Mediante mensaje Por Whatsapp Las tres direcciones De pastelería La Carlota Aquí en Tuxtepec Y así de fácil Se llevan este vale Así de fácil Y así de sencillo Las tres direcciones Las pasamos hace un momento Ojo hay que recordar Que la sucursal número dos Tendrá escasos Dos, tres meses Aproximadamente Que la abrieron Entonces ya iba a decir La dirección Pero no me acordé Que esa es la pregunta Rápidamente 287-140-7903 La primera persona Que nos diga Las tres direcciones Donde están ubicadas Las pastelerías De La Carlota Se va a poder por supuesto Llevar el vale Para que lo pueda cambiar Por un riquísimo pastel Bueno y mientras Nos antojamos un poquito Con los exquisitos postres Que estamos presentando Vamos a pausa comercial Y regresamos con más ¡Suscríbete al canal! Hablar de salud es hablar de su vida Servicio a las 24 horas Contamos con servicio de ambulancia Con la más alta tecnología Somos los más baratos en la región Teléfonos 875-7748 Y 877-9711 Avenida Reforma 493 Colonia Lapidagua En Tuxtepec, Oaxaca La más alta calidad Al mejor precio Centro de Especialidades Médicas Las Ventanes Hola amigo, ya estamos de regreso Este y estamos en esta sección De innovando y diseñando Con Verónica Valis Con la guapa Verónica Valis ¿Cómo estás Verónica? Pues muy bien Rafa Y pues un placer estar con ustedes De nuevo en esta cápsula Oye Verónica ¿Qué es lo que vamos a hacer El día de hoy? Pues mira, más que nada Tenemos a una hermosa invitada Que nos trae una propuesta Para un regalo Pero realizado con material reciclado ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes Mi nombre es Adi Salcedo Y soy pintora y artesana también ¡Órale, qué padre! Otra pintora Este, pues este ¿Qué es lo que vamos a hacer El día de hoy? Vamos a hacer los cactus Este, ¿qué más vamos a hacer El día de hoy? Son unos cactus Que aquí el detalle es Que son elaborados De un material Que comúnmente encontramos En la calle tirado Y lo botamos Lo pateamos Incluso a veces decimos Que traemos una piedra En el zapato Y es motivo de dolor No en este caso Una piedra para nosotros Va a ser un motivo De decoración Y aquí lo tenemos presente Bueno, y más que nada Que lo encontramos En cualquier parte ¿No? En nuestro patio En, vamos a la unidad deportiva Incluso nos encontramos Por ahí Y este Y pues más que nada Son gratis Prácticamente ¿No Verónica? Exactamente Que es algo que está Que la madre naturaleza Nos da Nos brinda Y que con eso Podemos elaborar Un bonito regalo Con un diseño Muy personalizado Y sobre todo Realizado con amor Así es Bueno Adi ¿Con qué empezamos? Bueno, primero Te voy a dar Los materiales Que vamos a necesitar Para realizar este proyecto Y vamos a necesitar Una macetita Pequeño Del tamaño Que gusten Dependiendo De la dimensión De la piedra Obviamente No vamos a poner Una piedra Grandísima En una maceta Muy pequeña ¿Verdad? Vamos a necesitar Pinceles Pintura Que sea acrílica No vinílica Hay que tener ese detalle ¿Por qué? Bueno La pintura acrílica Tiene mejor adherencia A la piedra Si nosotros le ponemos Pintura vinílica Corre el riesgo De que si la ponemos En exterior Puede ponerse opaca Muy pronto Y vamos a tener Que desecharlo Y no queremos eso ¿Verdad? Si la vinílica Creo que es lavable ¿No? Prácticamente Es como de cartel Prácticamente ¿No? Se lava Bueno Vamos a necesitar Pues lo principal Que son las piedras Preferencia Que sean de río ¿Por qué? Porque las piedras De río Tienen una textura Más lisa Y la pintura Se adhiere mejor Vamos a necesitar Un trapito Por ahí Cualquier trapito Viejo que tengan Para poder limpiar Su pincel Vamos a necesitar Yeso Piedritas de decoración O también Podemos usar Las piedritas de colores Que tenemos Para las Lo que son Las albercas Este Agua Y Tus charping Estoy observando Los charping Que tenemos ahí Por ahí Estos son para otro Detallito Que les voy a mostrar Más adelante Ok Bueno Pues Verónica ¿Qué más procede Para realizar Este hermoso arreglo? Pues más que nada Que este Adhi nos muestre Cual va a ser Su primer paso Para realizar Este Esta maceta De Cactus Bueno El primer paso Es Lavar Muy bien Nuestras piedras Porque el polvo Que es lo que nos va a hacer Bueno Cuando el polvo Se caiga de la piedra Se va a caer con toda la pintura Entonces necesitamos Enjuagarlas Y con un cepillito Un tip por ahí Con un cepillito De los que nos limpiamos De los que nos limpiamos Las uñas De esos De pelicure O el manicure Bueno Los raspamos muy rápido Y procedemos A pintarla De color blanco Vamos a tomar El frasco De la pintura Vamos a poner Unas hojitas Por ahí O un pedacito De periódico Que tengamos Por ahí De reciclaje Para poder Como estas Este Realizar nuestro proyecto Y que no ensuciemos Nuestra mesa Bueno Vamos a tomar El pincel Y vamos a pasarlo Sobre lo que es El pincel De la piedra Para esto Tenemos nuestra Agüita Para diluir Un poco Y aquí Realizamos el proceso Para quitar El excedente Del agua Y poder introducir El pincel Porque si nosotros Introducimos directamente Del agua A la pintura Que es lo que va a pasar Bueno Vamos a contaminar Nuestro producto Y luego Se nos va a poner Duro Muy pronto Después de haber realizado Ese paso Que es lo que sigue Dejamos secar Y bueno Ahora vamos a continuar Con la pintura verde En este caso Yo escogí dos tonos De verde Que es un verde Este Un verde Claro Y un verde Un poco más oscuro Si porque aquí Puedo observar En este cactus En esta maceta Que tiene dos tipos De colores Así es Es para que le dé Un contraste Diferente Exactamente Entre colores Un color claro Un color oscuro Y sobre todo Que se vea más real Porque yo En el primer momento Que vi las macetitas Yo dije Ay que padre es cactus ¿No? O sea de lejos De lejos Ya cuando lo miro Acerca dije Ah no son piedritas Dan el gatazo ¿No? Pero y aparte Es un detalle muy bonito Y hecho con las manos Y este Y pues que más Que dar a denotar La creatividad De uno mismo ¿No? Si Y pues yo Considero que esta manualidad También lo pueden realizar Los niños Bajo la supervisión De un adulto Un detalle muy bonito ¿No? Si así es Y sobre todo Que es el tiempo Que estamos invirtiendo Y que le estamos regalando A la persona En el obsequio ¿No? Porque muchas veces Podemos un regalo Irlo a buscar rápidamente A la tienda Y darlo ¿No? Pero el detalle Es haber invertido Ese tiempo Y haber puesto Un poco De nuestra creatividad El siguiente paso Que vamos a hacer Es disolver Lo que es nuestro yeso Con el agua Para poder introducir Las piedras Ya una vez Que estén secas Aquí nos darías Una pequeña muestra Nada más Para Bueno Un tip que aquí Les voy a dar Es que a veces Las macetitas Traen agujeros En esta parte Que es porque Son para macetas reales Y pues el agua Tiene que drenar Lo que yo hago Comúnmente es Arrancar un pedazo De papel Meterlo En el fondo Y ya después Dejar caer el yeso Cuando ya está Un poco más duro Tapar el orificio ¿No? Que trae las macetas Una idea pues Perfecta ¿No? Sí Sí porque si no Se nos va a ir El material por ahí Por los orificios ¿No? Sí como esta Mira así ya viene Esa tiene hoyitos Sí como pueden observar Bueno para la audiencia Que nos ve Pues también hay que fijarnos En cuestión de Qué macetas compramos Este en especial Y este Algunos tienen orificio Algunos no Y este Pues bueno Fijarnos en este tipo De aspectos Vamos a mezclar De arriba de nuestra maceta Porque si no No nos va a dar Chance de poner Las piedritas Así es La gravilla Y entonces no tiene Que exceder Colocamos las piedras En la forma Como nosotros Hayamos decidido Hacerlo Y con la ayuda De un palito De estos de brocheta Para hacer los puntitos Tomamos la pintura Blanca Para realizar Para realizar este tipo Así es Y le vamos a hacer Los diseños Y ahora sí El acabado final También puedo observar Yo Adi Que las piedras También vienen Planas Pero con la forma Más o menos De lo que es un cactus O sea tú te vas enfocando Tenemos que escoger Las piedras Que sean planas Algunas gorditas También nos sirven Pero que sean Alargadas Sí, alargadas O sea tú ya Dependiendo del diseño O de lo que tú vayas a realizar Es el tipo de piedra Que tú buscas Para que dé más realismo A este Así es Bueno Un diseño de estos Puede ser Los puntitos El otro diseño Puede ser Igual como el que tenemos aquí Que son Simulando las espinas Ese lo vamos a hacer Con ayuda de un pincel Bueno yo ocupo El pincel Que es sesgado Porque me facilita Un poco más Trabajar la pintura Y sacar el diseño De las líneas Entonces simplemente Doy un pincelazo Hacia arriba Otro hacia el otro lado Y el de en medio Y ahí ya tenemos La figura No necesitamos ser Grandes dibujantes Ni pintores Para realizar Esa sencilla actividad Con una sola cargada De pintura Das los tres pincelazos Los tres pincelazos Sí, así es Bueno para la gente Que no sabe Que es un pincel sesgado Es un pincel plano Es un pincel plano ¿No? Plano pero Mira si te das cuenta No todas sus cerdas Son parejas Sino que van en diagonal Entonces así es más fácil Que nos quede la línea Ajá Y lo más corto O lo más largo Es lo que ocupa Lo más largo Lo ocupa el centro Y entonces con la diagonal Hacia adelante Sí, para que pueda entender El público que nos está viendo Si desean realizar esto En su casa Pues ya tengan una idea De cómo van a utilizar El pincel Bueno al final Ya que tenemos Nuestro cactus Con su diseño Y todo Vamos a agregarle Lo que son Las piedritas Estas piedritas Son este Granito Así se le conoce Como granito Puede Podemos ponerle De colores Otro detalle Que le podemos agregar Son flores de plástico Para simular Que son este Las flores del cactus Y se las podemos Adelir Así es Al diseño Ese sería otro Bueno por aquí Quiero darles Otros dos tips Con los plumones Serpey Si queremos Este Hacer un dibujo O un diseño Bueno igual Yo una vez que pintamos De blanco Vamos a hacer En nuestro diseño Y poner por ahí Una frasecita A lo mejor Si hay un chico Que me gusta O alguien por ahí Quiero decirle algo Pues le dejo por ahí La piedrita Y es un detalle Muy original O le pongo una carita Y atrás A lo mejor Igual le puedo escribir Una leyenda O alguna frase Oye pues una idea Genial Que padre técnica De verdad Pues no hay nada Como liberar tu creatividad Haciendo este tipo de cosas Y este Pues mira que están Muy sencillas de hacer Y pues Con el La verdad No creo que se gaste Mucho en material Porque pues Son cosas que tenemos A la mano Normalmente Este Al menos Este Los niños Que van a la escuela Normalmente Tienen este tipo De pinturas Este En los patios Tenemos este tipo De piedras En algunos patios En los que nos queda Patio todavía Y este Y pues También el yeso El yeso Pues sí Es lo Lo más Un poco Este Complicado De conseguir Por el secado No también O sea que tiene que ser En el momento Tiene que estar Supervisado también Por un adulto Si es que un niño O un menor Lo quiera hacer Pero pues Para nosotros los grandes Pues creo que Es muy fácil ¿No? Así es Y otro tip Podemos utilizar Es que esta macetita Nada más nos puede servir De decoración Sino igual Cuando queremos detener Una puerta Y que no se nos cierre Bueno por ahí Lo podemos colocar El yeso es bastante pesado Y las piedras también Como para detener La puerta ¿No? Por un buen rato Y sirve de decoración ¿No? O sea te está sirviendo De decoración Y para detener Esa puerta Que se abre Y se cierra Bueno pues Pues con esto Pues aquí tenemos Las muestras De cómo quedaron Los Nuestros Nuestros hermosos cactus Y nuestras hermosas piedras Sí mira aquí está una Rafa Una idea muy padre Un regalo De verdad Muy original Y sobre todo Que Adi siempre Nos trae unas propuestas De diseño Pues que la verdad Nos encanta Y me encantó La idea del cactus O sea yo Desde que lo vi Lo vi súper original Bueno muchas gracias Adi Ahora sí que Por esta experiencia Nueva de creatividad Y pues gracias Verónica Y nos vamos A cortes Hasta la próxima Hasta la próxima Hablar de salud Dudes hablar de su vida Es por eso que el centro De especialidades médicas Fentanes Tiene los mejores especialistas Para su mejor atención Ultrasonidos Rayos X Ginecología Control de embarazo Traumatología Pediatría Cirugía general Psicología Servicio las 24 horas Contamos con servicio De ambulancia Con la más alta tecnología Somos los más baratos En la región Teléfonos 875-77-48 Y 87-7-97-11 Avenida Reforma 493 Colonia Lapiragua En Tuxtepec Oaxaca La más alta calidad Al mejor precio Centro de especialidades Médicas Fentanes Regresamos Regresamos Y ya estamos prácticamente En la recta final Pero bueno Comentarles que hoy por la mañana Estuvimos presentes En la Universidad Del Golfo de México Por supuesto UGM Campus Centro Aquí en la ciudad De Tuxtepec Oaxaca Porque estuvimos presente En la ceremonia De titulación De la licencia En pedagogía Esbeide Lizeth Pérez Arano Así es que vamos a ver La siguiente información Este miércoles Por la mañana Dentro de las instalaciones De la UGM Campus Tuxtepec Se tituló La primera estudiante De la generación 2009-2013 Esbeide Pérez Arano Quien muy entusiasmada Dijo sentirse contenta De haber logrado Una de sus metas Familiares Profesores Y amistades Fueron testigos De este gran momento Para la institución Y la alumna Donde el director De este plantel educativo Señaló Que es un orgullo Que Esbeide Pérez Sea la primera estudiante De la primera generación Que se haya preocupado Por titularse Se congratula Como lo de emociones No solamente Para Y sino también Para nosotros Los que conformamos Esta gran familia Del sistema educativo Específicamente Del campus Tuxtepec Puesto que El día de hoy Quien se titula Es La primera De la primera generación De la licenciatura En Pedagogía Y desde luego Agradeciendo La confianza Que en su momento Depositaron A esta institución Para los padres De familia Familiares Que obviamente Esbeide a tomar La decisión De formar Parte De esta institución Y que el día de hoy Se cumple ahora sí Una etapa Porque eras pasante Hoy Ya licenciada En pedagogía En pedagogía Como ya Que lo han dicho Los maestros También al cual Yo les agradezco Porque es una formación Que se va teniendo Y que el día de hoy Estamos cumpliendo Obviamente también Con la sociedad Entregando Profesionistas Para que obviamente Cumplan con los objetivos Que así En un momento dado Exigen Actualmente Lo entero La sociedad Y obviamente Las empresas Y el ámbito educativo No se puede quedar atrás Así es que en estos momentos Hago entrega Del acta De recepción De lo que es A nuestra primera Titulada De la licenciatura En pedagogía De la primera generación Así también Pérez Arano Agradeció A sus padres Y profesores Por impulsarla Durante su estancia En la universidad Para lograr Su objetivo Gracias por acompañarme En este momento De mi importante vida Gracias a mis profesores A la licenciada A mi mamá A mi hermano A mi familia A mi abuela A mis tíos A mis amigas A mi papá Me siento muy contenta Y pues Gracias Felicidades Cabe mencionar Que esta alumna Quien fue parte De la primera generación De esta institución educativa Campus UGM Tuxtepet Se tituló Con un promedio De 9.14 Demostrando Que dentro De este centro educativo Egresan Alumnos Con excelente intelecto Soy Esbeidilice Pérez Arano Y así como yo Te invito A que formes Parte de esta familia Por el orgullo De ser UGM Para Parando Oreja Avi Quintana Bueno señores Sin más información Julián Nos pasaron el dato Para todos aquellos amantes Del béisbol El próximo viernes Va a haber visorías Aquí en la ciudad De Tuxepet Vamos para que se enteren Con la siguiente nota Sí, ahorita el viernes Precisamente Ya tenemos La fecha exacta A las 2 de la tarde El próximo viernes Tenemos una visoría De los buscadores De talentos De los equipos profesionales De Diablos Y de Guerreros De Oaxaca Ya está confirmado Que a las 2 de la tarde Está ahí En el cual se le hace Una invitación A todos los muchachos Entre 15, 22, 23 años Que quieran participar Con todo gusto Pues vamos a atender De todas las comunidades Que vengan Inclusive de otros municipios Si vienen Les vamos a dar La atención necesaria Para Todo esto es gratuito No Es una promoción Es un trabajo De la dirección de deporte En el campo Guillermo Hernández Castro A las 2 de la tarde Para participar No La buena voluntad Las ganas De trabajar La verdad Es una preocupación De la dirección De ver todos los talentos Que hay en la región Que sabemos Que hay muchos Y que no se les ha dado El seguimiento Que se les debe dar Entonces nosotros Lo estamos haciendo Ya ahorita Con un equipo De jóvenes Que está participando En una liga regional Con sede En Tlacotalpa Participa Alvarado Tlacotalpan Carlos Zacarrillo Y Tuxtepec Entonces De esos jóvenes Se van a reunir Varios aquí En Tuxtepec El viernes Para darles un seguimiento Darles continuidad A ese trabajo Que se ha venido realizando Bueno Esto surge A raíz de que Tenemos una gran amistad Con estos peloteros Ya Yo he trabajado Con ellos Algunos de ellos Trabajó Cuando estaban En sucursal Y aquí Se terminaron De formar Entonces Gracias Dándole gracias A ese acogimiento Que tuvimos Con ellos aquí Ahora ellos Quieren regresarnos Algo Como Participando Con nosotros Con los jóvenes Que hay aquí En la región No nos vienen Cobrando absolutamente Nada Lo vienen haciendo De una manera Altruista De una manera De apoyar A los jóvenes Deportistas Sabiendo que Entre ellos Viene Cupertino León Que es Manager del equipo De aquí De Tuxtepec Que no está cobrando Absolutamente nada Simplemente quiere Proyectar a estos jóvenes Apoyarlos Para que sigan adelante Bueno señores Ahí está la invitación Para los amantes Del béisbol Nosotros Julián Ya nos vamos Muchas gracias Rápidamente Tenemos ganador Ya de pastel Este En un momento más Javi Quintana Nos va a estar diciendo Quién es el ganador O la ganadora Pero rápidamente Saludos a la familia Cruz Cancino Que nos está viendo En este preciso momento Muchísimas gracias Por habernos acompañado Hasta las seis de la tarde Nos vemos Señoras nos vemos Cinco de la tarde El próximo viernes Parando orejas Hasta la próxima Adiós